Oiga, dicen que vamos a pasar a otros temas, vamos a aflojar un poco la noche. ¿Cómo se llama la orquesta de Cristian Domínguez? La gran orquesta. La gran orquesta. Pero es la gran juerga, en realidad. Yo quisiera ser miembro de la gran orquesta, chicos. ¿Por qué? Pero dicen que la gran orquesta es... Es la gran escuela. La gran escuela. Es como el trampolín a la fama, no sé, el gran trampolín. ¿Trampolín a la fama o trampolín a tramposos? Ahora, a mí yo les digo algo. Y yo tenía acá a Domínguez. Y ahora lo tengo acá. A mí me gustaría tenerlo acá. Claro, yo tenía acá a Domínguez y ahora lo tengo acá. Ahora, yo tenía acá a Fukui. Y ahora lo tengo acá. No, de Fukui a Domínguez. No, porque Domínguez la hace bien, al menos. No sé. No sé si quiere chifa de Domínguez. Pero me parece que se mueve bien. En cambio, Fukui es así como palomilla y ventana. La flaca lo graba. Y el pata le dice, oye, ya mamita, lávate los pies para ir al telo. Más o menos es lo que le hizo. Sí, no, está muy fuerte. Yo no sé si la hace muy bien, Domínguez, porque creo que ninguna mujer con dos dedos en la frente se anima a quererlo. Pero bueno. No mientas. O sea, bueno, yo me lo agarraría. Yo me lo agarraría. Claro. 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 Tú, por ejemplo, eres fiel. ¿Tú puedes decir que Rodrigo es fiel? ¿Rodrigo es fiel? Yo puedo decir que a Rodrigo jamás le saqué la vuelta con Chucu Chucu. Jamás. Ay, espérate. No, no, es verdad. Jamás le saqué la vuelta con Chucu Chucu. Con Chucu Lais. Con besitos sí. O sea, nadie te ha fifado después de Rodrigo. Nadie te ha fifado. Sí, con chucu. No ha habido fife. El fife, Rodrigo, y tú fue el último fife en tu vida y que hasta ahora continúes con Rodrigo. Con Rodrigo, con la maquinita de ser los rulos y con un par de consola de nada más. No, no digas. Ajá, 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 ajá. Bueno. ¿Te acuerdas? Pero sí, que me acuerdes. Pero, o sea, soy de lo bendito no es infidelidad. Para mí, un pensamiento no es infidelidad. Madre mía, ¿cómo se me corta? No, me está sudando. Como Christian Meyer. Soy como Christian Meyer. Tú eres zorrillo. Claro, él es el zorro. Los humanos sudamos. Él es zorro y vos zorrillo. Es zorrillo, ¿eh? Chin pum. Chin, chin, chin. Ya. Gracias, Ivana. Gracias. ¿Ves? Sí. Bueno. Le dije para que traiga zorro. Resulta entonces que, pero qué, a ver, Richie. ¿Todos así caen en pecado en la gran orquesta? Todos han caído en pecado. Todos los músicos, ¿no? Ese es el sitio en el que tendríamos que estar. Han aprendido del maestro. Cristian, por favor, pásame tu manual. Quiero ser como tú. Los infieles de la gran orquesta. Este grupito de cumbia, más que por sus éxitos musicales, han destacado por ser los más pinochos de la farándula peruana. En vez de llamarse la gran orquesta, les hubiera caído a pelo el nombre La Gran Mentira. Estante tranquilo. Estás pisado. Que no está la novia. Estás pisado. Sonríe tranquilo. Estás pisado. Que no viene nadie. Estás pisado. Parece que Cristian Domínguez, el líder de esta orquesta, les da una cátedra de cómo sacar la vuelta. Pero eso sí, lo que no les enseñó es cómo ocultar bien a la trampa. Es por algo especial, dice así. Porque somos gran orquesta. Chicos, háganlo un poquito más largo, ¿no? O sea, gran orquesta. A ver, porque ellos son... Espera, espera. Haciendo, haciendo. Vamos, vamos. Vamos, Dimas. Vamos, Dimas. Otoniel, Otoniel Cordina. Vamos, vamos. Tres, dos, vamos. Porque somos gran orquesta. Los líderes. ¡Échale, pues! Esas son puras mentiras. La nariz de la cumbia ha metido la pata tantas veces que no creo que le quede más conciencia para fregarla con la chabelita, ¿no? ¿O sí? ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay, cabez amor, se arrañó! ¡No ves esto, te duele que... ¡Ay, cabez amor, se arrañó! Hasta ahora se ven enamorados. Veamos cuánto les dura. Sí, yo me siento tranquila. ¿Sí? ¿No le quitaste el esposo? No, yo no le he quitado a nadie. Este, yo pienso que si una relación acaba es porque hay algo y es un problema de dos. O sea, lo mío con Cristian comenzó poco a poco y fue una bonita amistad que después se convirtió en una relación. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Vamos a repasar su extensa vida amorosa. Melani, Tulita, Bane Uludao, la boliviana, la colombiana, la chiclayana, Carla Tarazona, la chabelita y todo ser que tenga falda y se mueva, han pasado por las garras del ex Narizó. Soy el aventurero, puritito corazón. ¡Dónde está Isabel! ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está Isabel? Está en la casa lavando los platos, mami, teniendo la cama, todo bien. ¡Saludos para Isabel! Con Tarazona se llegó a casar simbólicamente, pero todo terminó por una supuesta infidelidad con la chabelita. Pero antes de llegar a la vida de Carla Tarazona, Cristian Domínguez fue relacionado con una boliviana, con una colombiana, con una chiclayana, a quien le pidió que fuera la madre de sus hijos. Pero mi vida, ya estoy solo ya, tú lo sabes, no hay nada que nos separa. Ahora sí puedes venir, podemos estar juntos, abrazarnos, besarnos y tienes que amarle a un hijo, hombre. Bania Uludao también fue una de sus víctimas, no, perdón, de sus relaciones más largas, pero no le duró nada. La pica que puedo tener es que este señor ha hecho tantas cosas, y no solamente a mí, sino a otra mujer y a otras mujeres. Que digo, pucha, siempre va a salir como el princesito, el ángel con la oriola y nunca nadie le va a decir nada, porque nunca nadie le ha descubierto nada con pruebas. Cristian ya las cosas, este, la era más fin, ya puede ser sorpresa, creo que para todo el mundo, bueno, toda la gente que debe estar escuchando, pero ya había llevado su fina relación, así, no mucho. Ahora último, el que se pensaba que era el más tranquilo de la orquesta, bueno, al menos cara tenía de serlo, Ángelo Fukui salió igual o peor que su gurú Domínguez. ¡Horrar! Estoy indignada de todo lo que ha pasado, me siento mal, nada de saber que está con otra persona, que tiene tiempo con otra persona, y bueno, yo no sabía nada, hace un mes atrás, un mes y medio de la creación me enteré, y me dolió bastante, pero después de eso me quise alejar, pero no pude, porque cuando estoy enamorada de alguien no se puede, y era imposible, otra vez volvimos a salir y entonces otra vez volvimos a cuidar lo que es el domingo. Al menos está pendiente de su amante, ¿no? Si le vienes, si se le va. ¿Vienes? Sí. Ya, listo, dale, tú. Ya. Te lavas, te lavas mi boquita, te lavas todo, quiero ver, limpiecita. Oye, escúchame, ¿viene tu regla? Todavía no. ¿Todavía no vienes? No. ¿Cuándo te vienes, 28, supuestamente? Que me vengan, pues, que me duele, me duele la barriga, ya. Te duele la barriga, deja que te va a venir. Ay, Dios mío, te doy la barriga. A ver, ya puede, vente, pues. Ya, anda listo, levántate rápido. Ya, te manda un beso. Ok. Pedro Loli ha tenido muchos amores, igual que su jefecito Domínguez, pero esta vez sí que se pasó. Muy aparte de haberle puesto los cachos a su exnovia con una castigadora. La última vez que lo vi a Pedro Loli, que, bueno, que lo dejé de ver, fue el año pasado, en agosto. Fue cuando nos vimos y pasó de todo, ¿no? Solamente eso te puedo decir. Ya con eso saca tus conclusiones, que es un tremendo mentiroso y un tremendo tramposo. No puede con su genio y sedujo a una menor de edad. El año pasado, cuando yo lo conocí, él, este, él sabe que yo tenía 17 años. Han dejado de entrever que, de repente, mientras tú mantenías una relación con tu pareja, como que flirteabas con ella, incluso cuando era menor de edad. No, 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 no es así, no es así. Yo soy el aventurero. Definitivamente, el nombre de la gran orquesta no combina con el estilo de sus integrantes. Podrían llamarse la gran mentira o la gran infidelidad. Así venderían más, ¿ah? Bueno, a mí me encanta la parte del texto, por favor. Pongan cuando Fukui... Fukui, Fukui, ¿no? ¡Fukui! Bueno, Ángelo Fukui llama a la chica esta, a la amante. ¿En serio la ha molestado? ¡A la amante! A la amante le pregunta si le ha venido la... ¿Tú alguna vez te has visto en esa situación que algún novio tuyo ha tenido amante? Con el pizero, con el pizero. Con el pizero. ¡El pizero! ¿El pizero tenía amante? No, él. No te creo. Bueno, a ver, vamos con el audio de... ¿Cuándo han... ¿En cuánta cómo...? ¿Vienes? ¿Vienes, le dice? Ya, dale. Te lavas la boca. ¡Pausa! ¡Quítale el audio! Es bien fuerte que le diga, te lavas la boquita. Te lavas todo. O sea, la flaca tiene un aliento de dragón de los mil demonios. Te quiero ver limpiecita. Bueno, es higiénico con sus amantes, ¿no? Claro, el pate al menos es limpio, ¿no? Al menos es limpio. Pero si hay que aclarar eso, porque están las malas. Te limpia las verijas. Oye, escúchame. Esa pausa. Con él, con el video. Me encanta esa parte. Le dice, oye, ¿te vino tu regla? Eso me encanta. Qué discreto, ¿eh? Qué fino. Te vino tu regla y ahí continúa. Qué dulce también, ¿no? Qué cositas para preguntar, ¿no? Todavía... Sí, con el video. Con esto. Todavía no, le dice ella. Uy, ¿todavía no te viene? No. Qué suerte. Qué alivio. Yo también, ahí, uf, qué alivio. ¿Cuándo? El 28. La flaca nota, al menos, lleva la cuenta. Estoy esperando que venga. Está que me fui. Ah, no, pero si le tiene que venir el 28. Te duele la barriga. Entonces, no... Ah, encima es el ginecólogo, Fukui. Qué maestro, ¿eh? Fukui sabe, ¿eh? Claro. Claro. Fukui también impares. La domina. Te duele la barriga, entonces ya te... A ver, a ver. Ay, no me viene. Me duele nada más. Bueno, ¿y qué más? Ahí acaba. No, 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 ahí le dice, es porque te está por venir, a ver qué más dice. Ya pues, vente, pues, ya, ya, que no entiendo, está hablando con ella. Anda listándote, levántate rapidito y ya te mando, ya te mando un beso. Yo dije, le va a mandar un taxi. No, 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 le mando un beso. Le mando un beso, no más, mándale un taxi de aplicación, aunque sea de la flaca, te va a hacer la tararina. Seguro le mandó un shampoo y un jabón. Claro. Bueno, y su papel higiénico de rosado de hostal. ¡Ya llegamos! Bueno, ya está.